Música Que yo no te amo Música Que hasta no me quiero Música Porque me digo Que me piso Música Música Me dicen que soy mariachi Música Que no tengo pacuario Música 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 Hoy soy monedita de oro Pa' traerles bien los dos Así, así nací, así soy Si no me quieres Ni modo Ay, corazón bandolero Ya, ya, cuando quieras Oer, que vas a una vida de todo poder Si, lanza cuando quieras Ven, corre y dile a tus padres A ver, siento Más posibilidad Ay, corazón bandolero Ven, ya, ya, cuando quieras Escúchame Llámanos a las cosas Cuando quieras Que corre y dile a tus padres A ver quién está Más por su hijo En el caso Hoy soy mi padre Herminita ríona Pa' traerles bien a todos Así, así nací, así soy Si no me quieres Ni modo